¿Qué es el secuestro de un vehículo? En este momento se están practicando distintas medidas. Una de ellas es el secuestro de un vehículo, un camión, como también es probable la detención del conductor del mismo. Hay otro vehículo que también ha sido intervenido y que estamos evaluando si va a ser secuestrado. Se están realizando en este momento distintos levantamientos a efectos de determinar si existe algún rastro genético, biológico y en función de ello se evaluará. ¿Ya hay algún resultado de la autopsia? Sí, sí, sí. Ha sufrido politraumatismo, eso es la causa del fallecimiento. Obviamente es una muerte violenta y el mecanismo es el de este siniestro bien. Bien, ¿ya se ha caritulado la causa? Tiene una calificación provisoria que es de homicidio culposo. Obviamente con todos los elementos de convicción vamos a evaluar y definir cuál es la causa y en función de ello cuál es su calificación. Ahora nos trasladamos al departamento de...